¡Suscríbete al canal! Una camiseta de leyenda, ¿vale? Y además un sobre con una leyenda, ¿vale? Cedida, una leyenda cedida, ¿vale? Bueno, veamos quién nos toca, después lo mostraré Es una leyenda que te dan para que la pruebes durante tres partidos Y la camiseta, que como ya digo, después veremos, ¿vale? El primer partido que nos toca contra el Wolfsburgo Ya habéis visto los goles, bueno, son goles normalitos O sea, de coger, ir y tirar y ya está, ¿vale? Y el segundo partido, bueno, pues ahí tenemos contra el Leverkusen Ya veis, dos equipos alemanes, ¿no? Es bastante curioso Bueno, al que también, pues le soplamos un poquito en la oreja, ¿no? Ya digo Al principio te pones, no sé Es un torneo que no tiene mucho sentido Porque es facilísimo de sacar Por Dios, facilísimo de sacar Que no me venga nadie diciendo Que no es capaz de sacarse esto Porque está en nivel principiante Y es la cosa más ridícula que existe Simplemente es Se trata de ir andando con el balón Sin correr Y te vas de todos los rivales, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, luego tiene cosas del FIFA, ¿no? Como que Te hacen paradas increíbles O pega muchas veces en el larguero También es verdad que Luego hay goles absolutamente ridículos Que, bueno, pues fijaros El gol que me meten aquí Parece que le iba ganando 5-0, ¿no? A la máquina Y resulta que de repente Parece que reacciona, ¿no? Y de ese 5-1 se convierte en un 5-2 Pero va Ni mucho más lejos, ¿vale? Para nada O sea Es como que En algún momento la máquina Es como que explota Y empieza a jugar bien No os preocupéis Porque no os va a meter No os va a meter muchos goles, ¿vale? Mira, ya veis 6-2 el siguiente partido Y nos toca otro equipo alemán ¿Vale? El Bayern Múnich En el que, fijaros Empezamos ya ganando Desde el minuto 15 Pese a que ya digo, ¿eh? Os habéis a tener oportunidades Pero vamos Para parar un tren Porque es muy sencillo Marcarle gol a la máquina Bueno Lo dicho La camiseta de leyenda Me gustaría que me hicierais caso Aunque sea una chorrada Y digáis, va ¿Para qué quiero yo esa camiseta? Yo os aconsejo que os la saquéis Porque, bueno Es, ya digo Es muy sencillo sacároslo ¿Vale? Os lo vais a sacar a la primera Y, bueno 3-0 le metemos al Bayern Y la final contra el Manchester City ¿Vale? Y lo que os comentaba Que es muy fácil Sacaros Sacar esta camiseta Y, bueno, oye A mí, por ejemplo Personalmente Me da un poco de rabia Haberme perdido Esa camiseta amarilla Porque justo cuando Sacaron ese torneo Yo estaba de vacaciones Recordaros que estuve 10 días en Cádiz Y me... Y claro No me pude sacar esa camiseta Y ahora me falta Y la verdad es que me da rabia Entonces, bueno Siempre que hay un torneito así Hay que sacarse esa equipación ¿No? Hay que sacarse esa equipación Pues para tenerla, ¿no? Porque igual ahora decís Va, qué chorrada Pero ya digo Que más adelante igual Os da rabia Porque, bueno Yo tengo esa de... De... Primera división Y... Y quizás decís Ya, pero yo esa no la tengo Y tal Bueno, pero quizás El día de mañana Sí que la tengas, ¿no? O sea Todo puede pasar, ¿no? Y ya digo Es tan sencillo Sacaroslo Que, bueno Y encima, bueno Pues aparte Lo de la cesión De la leyenda, ¿no? Que a ver Que es otra gilichorrada Pero yo que sé Pues tienes un jugador De leyenda Aunque sea Para probarlo Durante tres días, ¿no? Ya habéis visto Mira, en la final Ganamos 7 a 0 Nada más y nada menos Que al Manchester City Jugando con mi equipo El equipo este Es un equipo nuevo, ¿vale? Que es con... Con el que estoy Utilizando Que estoy utilizando Ahora mismo, ¿vale? Estoy utilizando este equipo Ya veréis próximamente En el canal La review Eh... Pero bueno Lo he dicho Que... Que no lo quiero mostrar, ¿vale? O sea Ya habéis visto Algunos jugadores y tal Ya habéis visto Un poquito como juega, ¿vale? Eh... Ah, lo he dicho Vale Este torneo Lo tenéis que jugar Con un equipo De máximo Tres estrellas y media ¿Vale? Así es que Cogeis unos cuantos Cuadres por ahí Y los ponéis Bueno, esta es la camiseta Que nos han dado El pantalón También es blanco Con esa rayita amarilla ¿Vale? Y ya está Y vamos a abrir Ese... Ese sobraco De leyenda Vamos a ver El sobre de leyenda A ver ¿Qué nos toca? Nos toca NetRed Y nada más, chavales A sacarme una captura Ponérmela en Twitter Cuando saquéis la equipación Y yo la haré retweet ¿Vale? Un saludito, chavales Nos vemos Chao, 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 chao ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yoca bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plaz Para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Qué?